agroinformación las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de almería en agro radio con el patrocinio de semillas sursi francisco fernández redactor de agro radio la agricultura bien contada muy buenos días y bienvenidos agro radio soy fran fernández y estamos en agroinformación en el 103.0 de tu dial porque ahora vamos a hablar sobre el cultivo digo chumbo en granada y lo hacemos con juan ramos técnico de fray mendel muy buenos días juan buenos días bueno en qué punto se encuentra ahora mismo el cultivo juan guíanos un poco bueno pues actualmente lo que lo que hemos hecho ha sido recolectar los chumbos ya de temporada quedan algunos chumbos de segunda floración pero como en esta finca no hemos no hemos hecho eso pues no tenemos la que tenemos pocos pero que ya hemos recolectado ya lo que tenemos una paradilla y empezaremos a preparar las pencas para el año que viene juan hablábamos en la última entrevista de que el higo chumbo era un cultivo que se estaba estaba creciendo en españa es granada el lugar ideal para que este cultivo crezca o hay otros sitios que también da las condiciones idóneas no no a ver el cultivo hay ya muchas plantaciones en granada y plantaciones en almería y plantaciones en málaga que se está metiendo mucho la zona de las zonas productoras de aguacate sólo por el hecho porque consume muchísima menos agua con aguacate y por ahí se está implantando en sevilla se está implantando mucho mucho chumbo también ya que que al final es un cultivo que se adapta a cualquier sitio que entramos no tiene problema de a ver aquí en granada tenemos la ventaja de los climas y podemos irnos a recoger un poquito más tarde porque el frío que nos da nos deja entrar un poquito más tarde la recolección pero que que se adapta a cualquier sitio juan en la finca de niguela en granada se ha utilizado un abonado que queréis conseguir o que habéis conseguido con este proceso si a ver yo cuando me llamaron de esta finca la verdad que estaba muy desequilibrada porque habían abusado mucho de nitrógeno habían desequilibrado mucho la la producción entonces lo que hemos buscado es como te he dicho como en granada tenemos el problema de frío o las floraciones de segunda floración pues tardan un poquito nos dan un poquito más problemas entonces lo que hemos buscado una floración potente en su época entonces lo que hemos hecho es eliminar los excesos de nitrógeno que nos inducen a crecimiento de palas y no nos hemos subido la dosis de fósforo la dosis de potasio y hemos equilibrado más el abonado que hemos conseguido que la floración ha sido muy potente la pinca haya ido muy equilibrada también le hemos reducido riesgos porque la gente no está acostumbrada a no regar que es un problema que tenemos los agricultores que no estamos acostumbrados a no regar y la pinca y la pinca de chumbo necesita el agua justa no no podemos pasarnos porque creamos problemas juan me hablabas de que ya estaba la recolección bueno ya habíamos recogido cuando veremos estos higos chungos empezar a moverse por los supermercados y sobre todo cuáles son sus principales destinos a ver los higos chumbo es un producto que la vida post cosecha es relativamente corta ya ya deben de estar se meten en cámara pero que ya deben de estar en salida mercados yo sé que esto se ha movido mucho para exportación porque la verdad que los calibres que hemos sacado ha sido bastante bueno y yo creo que ha salido casi todo para exportación pero estamos ido para zona de sevilla para la zona de también para madrid que es un mercado que consume bastante pero creo que esto esto se ha ido mucho para exportación crees que en un futuro juan ya te quería terminar con esto porque el higo chumbo está ganando en importancia este este cultivo puede convertirse en un habitual en los agricultores españoles y también en un habitual en la cesta de los españoles pues al ritmo que va yo creo que sí porque la gente está viendo bastante rendimiento está viendo que el precio que tiene a día de hoy es bastante competitivo el manejo sí que es verdad que el manejo no es hasta que no lo aprendes a manejar la gente comete muchos errores pero una vez que lo empiezas a manejar y sabes lo que tienes que hacer pues las producciones van bastante fuertes se están plantando muchísimo por muchos sitios y la verdad que la gente le está gustando pues yo creo que sí que sí podremos llegar a hacer un cultivo bastante significativo pues esperemos que así sea juan porque esto traerá prosperidad para para todos y a ti muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros de nuevo nada vosotros volveros a daros las gracias por por contar con nosotros y bueno a vuestra disposición para lo que queráis un saludo juan venga muchísimas gracias bueno y ya sabes que puedes seguir toda la información agrícola en nuestras redes sociales o en la web agrodifusión punto es en el control de sonido y al micrófono frank fernández volvemos en una hora con más información has escuchado agroinformación con el patrocinio de semillas sursi semillas sursi siempre trabajando en investigación para la obtención de semillas adaptadas a la producción agrícola de almería y granada ahora avanzamos con variedades de semillas de pepino tipo almería son plantas fuertes con frutos de calidad y alta producción en kilos productor de pepino almería en sursi tienes variedades específicas para tu invernadero para más información contacta con sursi y